Amigos, ya me iba ahí pero también quiero grabar la salida, no fumar adentro, no fumamos amigos, prohibido romper las piedras ni llevárselas, el que sea sorprendido será consignado, sancionado con mil pesos y al bote deberían de echarlos para que no se lleven nada, es una agresión a este paraíso natural la verdad, la verdad, imagínense cuánto tardó esta para hacer las grutas estas. Todo esto lo que lo hizo o lo que lo hace más bien es la corriente de agua, llueve, se filtra el agua por la piedra caliza y se va haciendo muy fuerte, está corriendo agua, aquí amigos, aquí el agua todavía sigue corriendo de tan húmedo que está, la que está en el piso y se oye que va hacia abajo, para adentro, miren amigos, aquí se está yendo como una cueva y eso es lo que hacen las grutas, en unos mil años o a lo mejor un millón de años, esto que estábamos viendo aquí, que son unas grutas bebés, se van a convertir en algo similar, pero por lo pronto, ahí van apenas, aquí va el agua, de aquí va saliendo el agua, ya de aquí le pusieron piedra, ¿qué le pusieron ahí? Ah, no, no echaron nada, yo pensé que le habían echado cemento porque se miraba como cemento, pero no amigos, no, es natural, es natural todo. ¿Qué está fría? No, esa está fría, ¿no? Ahí, pues si está frío aquí, imagínate. Mira amigos, así se mira cuando va saliendo uno, tiene la casa de los amigos, yo pensé que el cable este era para guiarlos porque no se me iba a mirar nada, pero no amigos, tienen todas las usadas para usar. Amigos, recomendado al mil, vénganse a disfrutar chapas y no se van a arrepentir la verdad, no se van a arrepentir. Ahorita por lo pronto, los dejo porque faltan las fotos de aquí en la salida. Hasta luego, bye.